Mira, Kendi, saludo a nuestra población, gracias por la oportunidad. Desde ayer empezamos lo que es Semana Santa con el pueblo. De hecho, déjame decirte que estuvimos preparando unos 60 combos de habichuela con dulce. Pero cuando te hablo combos no son combitos, son unos super combos que dan para aproximadamente 150 personas. Y los estuvimos distribuyendo prácticamente en los 60 sectores más importantes aquí del municipio de Higüey, donde la población tiene una participación directa, se les lleva todo. Las personas solamente tienen que pasar a comer habichuela con dulce. Entonces, desde hoy estaremos ya prácticamente en 20 sectores de Higüey recorriéndolo donde se están haciendo habichuela con dulce. Mañana estaremos en 20 más y pasado mañana estaremos en los 20 restantes. Desde el jueves también, déjame darte esta primicia, el Partido Revolucionario Moderno estará en la playa del Macao y en otras playas llevando actividades deportivas, llevando seguridad, llevando alimentación, llevando agua. Y estaremos compartiendo con el pueblo en la playa en esta Semana Mayor. Sí, diputado, ¿qué cantidad de combos se van a distribuir? Ya que usted menciona que en estos tres días una gran cantidad de sectores. Mira, nosotros estuvimos distribuyendo, te dije, combos grandes para hacer habichuela con dulce en los sectores. 60 sectores abarcamos. Ahora, combos individuales, un aproximado de 1.000, 1.500 combos. De individuales. Esos combos individuales son pequeños kits de habichuela con dulce que se le da a una familia para que lo haga en su casa. Ahora, los combos grandes son para hacerlo para un aproximado de 150 personas. Sí, el diputado lo hace de manera personal o tiene alguien que también le aporta. No, mira, eso lo hace el equipo de Francisco Villegas. El equipo Villegas lo hacemos de manera personal. Déjame decirte que estos combos son bien preparados. Prácticamente tienen 10 libras de habichuela, tienen 8 libras de azúcar, tienen 10 leches entre Carnation y Lista Mil, tienen batatas, tienen varios paquetes de galletas, tienen un paquete de que pasa grande, tienen todo lo que lleve una habichuela con dulce lo tienen ahí, todo lo que lleve una habichuela con dulce. ¿Estará personalmente el diputado en cada entré? Claro que sí, automáticamente ya a partir de la tarde de la tarde vamos a salir a hacer el recorrido, nos estarán llamando, estaremos compartiendo con la gente. De hecho, hasta los vasos y las cucharitas lo entregamos a la gente. Es todo. Es todo. Vamos allá a comer. Es a comer esta habichuela con dulce. También aparte de esos combos, el diputado también entrega algunas raciones, también a alguna persona más necesaria. Las raciones alimenticias nunca se quedan, eso siempre va acompañado de la mano de nosotros dentro del plan social. Recuerda que nosotros iniciamos llevando alimentación a la población y eso nunca ha dejado de pasar. Nosotros siempre estaremos llevando alimentación a la gente. Así es, ¿el diputado sigue trabajando? No nos paramos, Kendi. Nosotros no nos paramos. Vamos a seguir trabajando a favor y en beneficio de la población. En los próximos días tendremos un camión de agua potable para llevar agua a la gente. Ya tenemos una ambulancia. ¿Pero que ya están preparados? Claro que sí, tenemos una ambulancia dando servicio a la población día tras día, que no se para. Y vamos a seguir haciendo lo mejor para este pueblo. Así es, ¿cuál es esa exhortación y mensaje que el diputado Francisco Villegas, representante de la provincia de la Alta Gracia, al Congreso Nacional, le envía a la población altagraciana en esta semana? Mira, yo creo que lo más importante ahora mismo es la prudencia. Decirle al pueblo altagraciano, decirle al país que seamos prudentes porque esta semana ya culmina el domingo. Y lo más importante es volvernos a reencontrar el lunes, agarrado de la mano, seguir trabajando como un día más. Y que tengan prudencia, es lo más importante hasta ahora. Muchas gracias. Gracias a ti, Kendi.